Nadie es nadie en esta tierra Porque esta tierra no es de nosotros Un largo tiempo estamos en ella Vamos muriendo y nacen otros Se muere el rico, se muere el pobre Luchando a muerte con el destino Cuando se dará de cuenta el hombre Que en esta tierra todos sufrimos Aquí no está la felicidad Esto es un mundo de expiación En donde el hombre viene a luchar Y a cumplir distinta misión Es un castigo la encarnación Si no tratamos de superar El egoísmo y la ambición Las injusticias y la maldad El día del juicio está por llegar Y el primero último será Es que a la gloria pueda llegar Si ha sido justo con la verdad No, y es que es así Seguro que sí Ajá, bueno Oye, Johnny Pava Arrepiéntete El que caluña y con la envidia Va haciendo daño sin compasión Anda, derrate toda la vida Ni quien le rece una oración Dale la mano a tu enemigo Y Dios contigo siempre estará El que traiciona tendrá un castigo El día que llegue el juicio final Tiende tu mano al que está hambriento Que entre los hombres grandes serás Y desde el cielo Dios te está viendo Y su bondad contigo estará Dale posada al caminante Que en la mañana se marchará Bendecirá ese favor tan grande Y una plegaria te dejará Honra a tu madre aquí en la tierra Y tu estadía larga será Pa' donde ande en la misma tierra De sus peligros te librará ¡Claro que sí! Dinero y oro aquí se queda Y nos marchamos como vivimos Lo que riqueza es de la tierra Dios solo acepta lo que es divino Y todo el rico que ha sido malo El día que muere se llevará Las injusticias y los pecados Y ya la gloria no llegará La profecía se está cumpliendo Y ya se acerca el juicio final Trenos y rayos vendrán cayendo Y con los rayos mi Dios vendrá A la derecha Dios formará A los humildes de corazón Y a la izquierda el diablo estará Con los malvados de su legión Tengan paciencia y tengan fe Que con los buenos Dios estará Y cada día nos brindará El pan bendito para comer ¡Seguro!